Ya estamos contigo, el mago de la belleza, está con nosotros Enrique Duarte. Platícanos del cambio de imagen de la semana pasada, amigo. La semana pasada, bueno, tú sabes, trajimos a una señora a la cual hicimos un cambio para que se viera más juvenil. Y que tenía unos ojazos, le hiciste ver mucho más guapísima. Unos ojos hermosos, me decía que se maquillaban azules, le dije no, maquillense con unos cálidos para que realmente su cara y sus ojos resalden. Y ahora que nos tienes, estoy muy ansiosa de saber qué haces. Bueno, si esta señora se sentía grande, la que traigo hoy se sentía mucho más grande. Pues se sentía vieja. Ay no, eso no está padre, pero mira, siempre es bueno el cambio de imagen y qué mejor de contigo, ¿no? ¿Lo quieres ver, Josie? Vamos a verlo, para que te quede con la boca abierta. Eres el mejor. Hola, mi nombre es Ana Lidia, tengo 47 años. Soy modista y mis canas me hacen ver más vieja. Por eso necesito, me urge un cambio de look para que mis clientas me vean mejor. Muy buenos días, señora. Le voy a presentar a Ana nuestro cambio de esta mañana. Y estaba platicando con ella, me estaba comentando que se siente vieja. ¿Por qué te sientes vieja? Por mis canas, mi cabello. ¿A qué te dedicas, Ana? Soy modista y pues sí, mis clientas me ven así, pues... No, sí, no, sí, yo ahorita que te estoy viendo no aguanto mucho al estarte viendo, entiendo a tus clientas. Pero no te preocupes, Ana, porque esta mañana me voy a encargar de hacer de ti una mujer hermosísima. ¿Te gustaría? Ay, mucho, mucho. Bueno, está bien, entonces no se lo pierda. Lo que vamos a lograr en Ana esta mañana es aplicarle un rubio medio en todo su cabello con unas iluminaciones de raíz a puntas para que esto disimule la salida de la cana. Del corte nos vamos a encargar de enmarcar mejor su rostro con un corte que realmente la haga ver juvenil. Y el resultado va a ser sensacional. En cuestión de maquillaje, en Ana vamos a lograr mejorar su rostro redondo. Vamos a arreglar esa ceja que tiene poblada, que ella realmente nunca se la depila. Y de colores vamos a utilizar rosados con una mezcla de tonos corales para dar un aspecto cálido. Y con esto lograr una imagen muy juvenil. No, señora, tiene que ver cómo quedó este cambio de Ana Lilia. Por favor, presúmenos. ¿Cómo te sientes? Maravillosamente encantada. Maravillosamente encantada, me encantó. ¿Te sientes ya guapa? Bastante. ¿O te sigues sintiendo fea? No, no, guapísima. ¿Ves que no eres fea? ¿Ves qué lindas facciones tienes? A ver, cuéntame, tu cabello, el corte y el color, ¿cómo lo sientes? Me encantó, me dio más luz a mi rostro. Ay, no, estoy fascinada. Y para tu figura queda mejor que no lo traigas tan largo, ¿no? Ahora, del maquillaje, ¿cómo sentiste el efecto y los colores rosados en tu piel? Me dio seguridad en mi rostro y mucha felicidad. Ay, qué padre. Pues a mí más me da felicidad ver el resultado. Eres una mujer hermosa y me encantó hacerte un cambio. Señora, si usted se quiere sentir tan maravillosamente maravillosa como se siente Ana, ¡anímese un cambio! Recuerde que soy Enrique y ¡que venga la alegría! ¡Sí! Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!